¿Qué es el hogar del hogar del hogar del hogar del hogar del hogar? Bueno, nosotros en TickMine, cada empleado que entra, intentamos conseguir que forme parte de nuestra propia familia. Y es esta familia que hemos montado la que nos hace un poco tener este empuje hacia adelante y este crecimiento continuo pero ordenado que mantenemos año tras año. Un poco todo esto es lo que forma el Ecosistematic Mind y es lo que nos hace que los clientes que tenemos continúen confiando en nosotros y sean nuestro mejor departamento de marketing. Bueno, para nosotros ha sido una gran oportunidad. Hemos hecho una gran cantidad de contactos, tanto empresas más pequeñas como es nuestro caso, pero muy innovadoras como empresas de mayor tamaño. Entonces estoy seguro que de este evento van a salir oportunidades, colaboraciones y muchos contactos muy interesantes con los cuales mantener conversaciones interesantes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.